Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Agradecer a todos los ponentes las participaciones de esta tarde. Creo que han sido de gran utilidad para darnos cuenta del espectro tan diverso y las visiones distintas y encontradas que tenemos sobre este tema. Yo he escuchado y leído con detenimiento la ponencia del representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio de la Televisión, el señor Emilio Nazar, y encuentro tres temas de debate que, a mi juicio, son los fundamentales y que se colocan en el centro de la discusión de esta reforma. El primero de ellos tiene que ver con la visión que la Cámara tiene respecto al concepto de servicio público, que lo asume en su ponencia como un instrumento que va a permitir la supervisión directa del Estado en un proceso inequitativo en la competencia. Y creo que aquí tenemos una diferencia de fondo, porque cuando hablamos de un servicio público, estamos hablando al mismo tiempo del ejercicio de un bien público que es concesionado en particular, que tiene que asumir la corresponsabilidad de ejercer el derecho público de los ciudadanos, acceder no solamente a la información, sino a los medios en general y sus contenidos. Y yo entiendo esto no como la necesaria función, lo dice en su ponencia, de supervisar y garantizar la pluralidad de contenidos a partir de una censura. Porque el motivo de esta reforma no solamente es de carácter económico, o no debería serlo. Porque en el fondo, el objetivo fundamental de esta reforma es garantizar el ejercicio de un derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Y si bien se busca abatir los costos, lo más importante es garantizar el ejercicio de este derecho y la pluralidad de los medios. Cuando se plantea la responsabilidad del Estado, que por cierto se elimina esa responsabilidad del Estado del texto actualmente vigente, se busca en una lógica de democratización el hecho de que existan medios plurales. Y es así, es una responsabilidad del Estado que hoy se otorga a través de un órgano autónomo. Y esto tiene que ver con cómo concebimos la concentración del espectro y cómo participa el sector privado y el sector público. Y cuando hablamos del sector público, no hablamos del gobierno. Se está tratando de romper esta lógica de que lo público se asocia a estatización o a acciones gubernamentales. Hay una responsabilidad pública que es una responsabilidad social del Estado. Y aquí creo que hay una confusión, y es parte de los temas nodales que debatimos en esta reforma, respecto a cómo el peso de la radio pública puede entrar a una competencia desleal con el sector privado. Y usted pone como ejemplo de concentración, básicamente, el que se apega a las frecuencias. Dice, el argumento de los promotores de la radio social es la supuesta alta concentración de radio en un puñado de radiodifusores, cuando dice, el 24% de las frecuencias se encuentran permisionadas al gobierno de universidades, y los 23 mayores grupos de radio operan aproximadamente el 33% de las frecuencias. Bueno, si nos quedamos en el análisis de la concentración de las frecuencias, pues efectivamente el peso por sí mismo no define una concentración monopólica o de control de mercado. Pero cuando vemos la audiencia, la cobertura geográfica, el contenido de medios, este 33% se incrementa hasta cerca del 90% de la audiencia. Y ese es un tema que estamos debatiendo para definir lo que entendemos por concentración monopólica de los medios. Y finalmente hay un tercer tema que creo que es importante que usted nos ayude a aclarar su posición, respecto a la radio social, donde ustedes parten del principio de que lo que son las concesiones privadas prácticamente es el símil de la concesión social por la labor social que desempeña. Cuando en realidad lo que se está hablando es la posibilidad de establecer en la Constitución el derecho a construir medios de comunicación de las comunidades y los pueblos indígenas. Donde ustedes no quieren que haya competencia, porque seguramente Radio Comunidad Indígena de los Altos de Chiapas o la Radio de la Montaña de Guerrero les puede robar un enorme mercado publicitario. Cuando la cobertura de sus frecuencias es mínima y la audiencia es justamente el sector más vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad. ¿Cómo entienden ustedes entonces a los medios sociales? Porque en nuestro juicio creo que efectivamente deben definirse con mayor precisión en esta reforma y hay que establecer con claridad que se trata de los medios comunitarios e indígenas para que puedan acceder en plena libertad y condiciones reconociendo su desigualdad. No se le pueda dar un trato de iguales entre desiguales para que puedan no solamente ejercer un derecho sino garantizar la pluralidad que requieren los medios de comunicación en nuestro país. Gracias.